Les vamos a pedir casi un acto de cariño, que es que silencien los teléfonos celulares. Estamos invitados a una reunión preciosa, así que pueden tomar fotografías, filmar, compartirlo en las redes sociales, los invitamos a que sean muy activos, a que comenten que estamos en esta fiesta absolutamente solidaria, porque este encuentro coral que propicia APL es un motivo para regalarnos a nosotros un mimo para el alma y a la vez para ayudar una obra que le cambia al menos el fin de semana a un montón de chicos. Oficialmente, en nombre de la Secretaría de Cultura, Ciencia y Tecnología de APL, juntamente en nombre también de la Secretaría del Interior de APL, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, queremos agradecer muy especialmente a Norberto Di Próspero, quien nos permite y posibilita que tengamos este tipo de encuentros para compartir entre todos los que somos parte de esta gran familia de APL. Queremos destacar que hoy nos acompaña la señora Andrea Barbieri, Secretaria de Cultura de APL, y también Carmela Moró, que es Secretaria del Interior, a quienes en unos instantes les vamos a pedir que nos dé las palabras de bienvenida. Antes, quiero agradecerles cada donación que han realizado específicamente para el merendero Raulito. El merendero Raulito está en José C. Paz, más específicamente en el barrio Lido. Nació hace ocho meses gracias al corazón inmenso de una de sus vecinas, Eliana, que abrió las puertas de su casa, también de su familia, para albergar a más de 40 chicos de distintas edades que durante los fines de semana pueden acceder a esta merienda, que muchas veces es la única comida del día. Desde APL estamos contribuyendo, entonces realmente es una alegría que cada uno de ustedes comparta algo para con ellos. Le vamos a pedir entonces, ahora sí, a la Secretaria del Interior de APL, a Carmela Moró, que nos dé su saludo. Carmela. Bueno, antes que nada, decir que estoy muy agradecida porque Andrea me dio la posibilidad de compartir este evento con ustedes, además de colaborar con uno de los merenderos que abrimos el año pasado con un grupo de amigos. El merendero se llama Raulito, en homenaje a Raúl Alfonsín, por ser para nosotros el padre de la democracia y por poner en hechos una frase que él siempre decía, que con la democracia se come, se cura y se educa. Y que ojalá algún día esto realmente sea así. Así que, bueno, muchísimas gracias. Va a ser un placer compartir con ustedes la exposición de los dos coros. Y bueno, nada, las puertas de APL siempre están abiertas para todos los eventos que quieran realizar, y sobre todo en la Secretaría de Cultura, porque la verdad que quiero, bueno, quiero decir, siempre me gusta hacer un reconocimiento a aquellos compañeros que trabajan, pero que trabajan un poquito más que la media y un poquito más que el resto. Y es el caso de Andrea, como es el caso de Gladys Benítez, la verdad es un orgullo tener estas compañeras, y es un orgullo para el gremio tener secretarias que le dan tanta dedicación a su tarea. Así que hay un aplauso para ustedes que vinieron acá a compartir este momento con nosotros. Bueno, gracias Carmela, y ahora sí vamos a dar inicio a este encuentro coral, del cual van a participar el Coro Polifónico Municipal de General San Martín, el Coro Estable de la Universidad Nacional de Quilmes, y en primer lugar van a participar los anfitriones, la Coral APL, dirigidos por Camila Varner y Fernando Queque. Los recibimos con un aplauso al Coral APL, anfitriones de este encuentro, y a sus directores. Los aplaudimos fuerte. Bienvenidos, anfitriones, y a cargo de la apertura de este encuentro, que nos van a deleitar con su arte. Bueno, qué presentación. Muchas gracias. Somos el Coral APL, estamos súper contentos de iniciar este ciclo en nuestra casa, en una de nuestras tantas casas. Vamos a arrancar con un poema musicalizado por Pablo Milanés. Canción, de qué callada manera lo pueden conocer algunos por Pablo, el poema de Nicolás Guillén. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Los ojos en los míos, con un cercanrío, van a entender que el corazón no miente, que afortunadamente, me haces bien. Para contarte el campo, quiero que sepas cuánto, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte el reflejo de tus ojos en los míos, con un cercanrío, me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Gracias. 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 Bien, ¿estás pasando bien? Gracias. 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 Y como bien decía Camila, vamos a invitar a los siguientes protagonistas de este encuentro, que son el Coro Estable de la Universidad Nacional de Quilmes, dirigido por Sergio Hernán Gansa. Nuevamente les agradecemos a cada uno de los aportes que han realizado, que van a ser recibidos por el merendero Raulito del Barrio Lido de José C. Paz. APN los está acompañando. Y por supuesto podemos seguir colaborando con ellos. Invitamos entonces al Coro Estable de la Universidad Nacional de Quilmes a que suba al escenario. Por favor. Los aplaudimos. Bienvenidos. Gracias por participar de este encuentro coral de Proficia APN. Pero sobre todo, para ser también grandes protagonistas, este acto de cariño, como es el de ayudar al perinero Raulito, donde más de 40 chicos todos los fines de semana reciben su merienda. Que lo disfruten con la dirección del maestro Sergio Hernán Gansa. Se presenta el Coro Estable de la Universidad Nacional de Quilmes. Gracias. 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 Amén. 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 Gracias. 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 Sí. Con zoom. Por favor. Mi c contributions Eso es lo que va a dar. Nos recordamos que el merecero Raulito del barrio Lido de José C. Paz cada fin de semana asiste a más de 40 niños de distintas edades. Es una alegría para nosotros que el Coro Polifónico Municipal de General San Martín nos acompañe con la dirección del Maestro Federico de Ferraria. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Camila, a Fernando, a Sergio por compartir con nosotros, por invitarnos a este Encuentro Coral. La verdad que estamos felices, como decía Cami y como decía Fer en un momento, de poder ayudar, de poder dar una mano desde donde podamos. ¿Sí? En casa de Coriguita nos vamos a empezar con un negro espiritual de William Dawson. Cada vez que hago esto. Cada vez que me puedo sentir la espiritual de William Dawson, en mi corazón, me voy a decir. Cada vez que me puedo sentir la espiritual de William Dawson, me voy a decir. Cada vez que me puedo sentir la espiritual de William Dawson, me voy a decir. Cada vez que me puedo sentir la espiritual de William Dawson, me voy a decir. ¡Suscríbete al canal! 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 Un compañero de luz, me gusta darme luz, cantor, tus amores. Bueno, vamos a seguir con un arreglo de Nathodoro Ferrovi, mi abuelo va a ir a ver. Nathodoro Ferrovi Como lo hacía mi abuela, si me parece verla pañuelo al aire volar, si me parece verla en las pincheras. Nathodoro Ferrovi Como lo hacía mi abuela, si me parece verla en las pincheras, si me parece verla en las pincheras. Nathodoro Ferrovi Como lo hacía mi abuela, si me parece verla en las pincheras. Nathodoro Ferrovi Como lo hacía mi abuela, su amor en todo nada. La, 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 la. Mariposas al aire volar, con voz y serpentinas, o siquiera bailarina brindando danza y amor. Debajo en la entramada, en la bailarina, los parios gozados no volverán, de pieza a libertad, y le peste a traballo en un solo gran hogar, y le peste a caballo llegar al carnaval, de pique a rebondo llegar a la gente al lugar, canto a veces de mesa, de mesa a pieza, ay, mi la hermana, cuando la orquesta suena, baile a mi abuela. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a despedir. Agradecer nuevamente a todos los integrantes del Cuerpo de la PM y de la parte cultural, que nos permiten estar acá, que tienen este espacio tan hermoso, que tienen un curo tan lindo, que disfrutan mucho y eso se nota y se ve en sus rostros. Muchas gracias por que la música sea lo que es la música, ¿sí? Un momento lindo para compartir. Gracias, nos despedimos, gracias, Fer, Cami, Sergio. Nos despedimos con un son cubano, tú no sos inglés, este va para mí. Gracias. 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 La Junta freelance. Tai Ronda Lunaanza Gina ceiling. Gracias. Lo que nos ha conocido en la página loop de Santiago Valchuk César boxén era una junta que se robaba en sus NASDAQ con más pocos ciudadanos. entre los directores y entre los cantantes, todos compañeros de trabajo. Ahí está. Sería el momento de una que sepamos todos, pero no quiero poner en compromiso a nadie, menos mal. El himno, el himno saben todos. Bueno, por amor al arte, los chicos de APN decían, cantamos lo que nos hace bien. Los aplaudimos, por favor. Y le vamos a pedir a Andrea y a Carmela, así, sin apellidos, sin títulos, que también se amuchen acá abajo. Ahí está. Muy bien, aplausos para todos. Todos hemos sido parte de esto que es una fiesta. Estamos ayudando, pero también nos hemos negocijado el alma. De modo algo más formal, en nombre de la Secretaría de Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría del Interior de APN, les damos las gracias por haber participado, acompañándonos. Y a todos ustedes, a los cantantes, a los directores, a los abogadores, felicitaciones. Esperamos que se hayan sentido cómodos en casa. Bueno, buen año y nos reencontramos en cualquier momento. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.